Para comenzar, hay tres elementos de esta nueva etapa que quisiera destacar. En primer lugar, recalcar que este plan otorga mayor libertad de circulación a las personas. Permiterá realizar más actividades para quienes tengan su pase de movilidad. En segundo lugar, de la mano de la libertad, este plan otorga mayor responsabilidad. El virus lo transportan las personas, por lo tanto, la conducta individual es un eje central en el control de la transmisión. Además de la libertad y responsabilidad para la ciudadanía, este plan contempla más medidas de contención de la pandemia desde la salud pública, que serán transversales a todos los pasos de este plan. En cuanto a la trazabilidad, se dará a conocer en las próximas semanas el Fono TTA, un número de teléfono en donde la ciudadanía podrá responder sus dudas, y si le avisan si es contacto estrecho, caso positivo o probable, para poder agilizar el proceso de trazabilidad y responder todas las dudas en relación al testeo, licencias médicas y aislamiento. ¿Y en qué consiste este nuevo plan? Esta actualización del paso a paso mantendrá los cuatro pasos ya conocidos, cuarentena, transición, preparación y apertura inicial, en donde avanzan y retroceden por unidades territoriales, que agrupen comunas de acuerdo a las características regionales y su movilidad. Los avances y retrocesos en el plan paso a paso se van a definir tomando en cuenta de manera sistemática un conjunto de parámetros que permiten monitorear la evolución de múltiples aspectos de la pandemia en cada territorio, como los casos nuevos, positividad de PCR y antígeno, ocupación de Camaguzzi, trazabilidad, avance de vacunación y tiempo en el paso, entre otras medidas. No habrá cambios en cuanto a desplazamientos en general de lunes a domingos en cuarentena. En transición se mantiene la libre movilidad de lunes a viernes y cuarentena los fines de semana y festivos, pudiendo movilizarse en ambas etapas con los permisos de comisaría virtual y el pase en movilidad. En preparación y apertura podrán circular sin restricción todos los días de la semana, sobre todo las actividades que puedan realizarse y lugares que puedan abrir en esta actualización del paso a paso. Los mayores cambios se harán en los pasos de transición y preparación, donde las personas con su pase en movilidad tendrán permiso para ir a ciertos lugares y realizar algunas actividades que no podrán hacer aquellos que aún no terminan con su esquema de vacunación completo. Esto servirá principalmente como una medida de protección para aquellos que aún no se han vacunado y que pudiesen enfermar más gravemente que alguien que ya está vacunado, y también incentivar para que la gente se vacune. ¿Cómo se adaptarán estas medidas? Para hacer estas modificaciones se tuvieron en cuenta los riesgos sanitarios en relación al espacio y el metraje de los lugares, el tiempo en que la gente permanece en un recinto, el uso de mascarilla en todo momento, la distancia física de al menos un metro con otra persona y sus interacciones, y el esquema de vacunación de las personas. De acuerdo a estos criterios, se definieron cuatro categorías para poder determinar cuáles son estas actividades que son de más y menos riesgo y con esto definir aforos y normas sanitarias. Lo primero, atención presencial al público, que son lugares abiertos y cerrados. Lo segundo, atención de restaurante, fuentes de soda, que son homologables a los gimnasios y los casinos. Lo tercero, actividades sin interacción entre los asistentes. Y lo cuarto, actividades con interacción entre los asistentes. El horario del toque de queda se definirá según territorio regional. Se aplicará un toque de queda de menor duración a las regiones que cumplan con dos indicadores. Primero, que tenga al menos el 80% de su población adulta vacunada con el esquema completo. Y segundo, que la tasa de activos sea menor a 150. Vale decir, por ejemplo, una región podrá tener un toque de queda que parta a las 12 de la noche si el 80% de su población adulta está con dos dosis y su incidencia sea de 150 o menos. Seguimos en pandemia, por lo que de igual manera siempre se analizarán elementos locales y antecedentes relevantes en la toma de decisiones. Los jardines infantiles y las escuelas podrán abrir en cuarentena de lunes a viernes con autorización del Ministerio de Educación o sin necesidad de esa autorización si acaso el establecimiento ya estaba abierto durante transición y debió retroceder. Además, los niños que vivan en comunas en cuarentena podrán asistir a estos establecimientos, obviamente tomando todas las medidas de autocuidado en el trayecto. Creemos firmemente que son los padres quienes deben decidir sobre el futuro de sus hijos, por lo que la asistencia a clases se mantendrá voluntaria en todas las fases del plan. Quiero ahora explicar brevemente las actualizaciones que son relevantes para el mundo del comercio, las pymes y todo lo que los rodea. En primer lugar, para la atención general de público, los nuevos aforos se han simplificado y se determinan de acuerdo a los metros cuadrados de cada lugar. Por ejemplo, en cuarentena, se mantiene la regla de funcionamiento solo de comercios establecidos en el protocolo de desplazamiento. En transición, se permitirá un aforo de una persona cada 10 metros cuadrados de lunes a viernes. Pero respondiendo a una necesidad muy sentida, la norma se flexibiliza para los comercios de menor tamaño, donde siempre podrá haber al menos tres clientes en el interior del local. Mientras que en preparación y apertura, se permitirá un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados en general. En segundo lugar, se establecen mayores libertades para las personas con pases de movilidad, personas vacunadas con su proceso de vacunación completo. ¿Dónde? En restaurantes, fuentes de soda, en los que también se aplicará para otras actividades como gimnasios o casinos de juego. En cuarentena, ustedes saben, estas actividades continúan cerradas. En transición y preparación, podrán atender en espacios cerrados solo a personas con pase de movilidad, con una distancia de al menos dos metros entre mesas o máquinas. Los lugares al aire libre o abiertos podrán atender personas sin pase de movilidad, cumpliendo esta misma regla de aforo. En la etapa de apertura, estas condiciones se igualan, siempre cumpliendo con las distancias y las medidas de autocuidado requeridos. También se establecen nuevos aforos para actividades que no contemplen interacción entre asistentes y que deben mantener una ubicación fija, como por ejemplo seminarios, ritos religiosos, público en estadios, cines, teatros, circos, etc. Estos eventos continuarán prohibidos en cuarentena, excepto en algunas excepciones que se darán a conocer según corresponda. En transición, podrán asistir en espacios cerrados un máximo de 25 personas sin pase de movilidad, o 50 si todas las personas que participan cuentan con su pase de movilidad. En espacios abiertos, el aforo será de 50 personas para los no vacunados y un máximo de 100 personas si es que todas tienen el pase de movilidad. En preparación, se permitirá un máximo de 500 personas en espacios cerrados en caso de que todos tengan su pase de movilidad. Este aforo baja a solo 100 en caso de que haya una persona que no tenga su pase de movilidad. En lugares abiertos, se permitirá un máximo de 1.000 personas por evento. Este aforo baja a 200 en caso de que una sola persona no cuente con su pase. Esto es bien importante porque hay que destacar lo importante que todos nos vacunemos y tengamos nuestro pase. En apertura, se permitirá un máximo de 250 personas sin pase de movilidad en espacios cerrados. Aforo que sube a 1.000 personas en caso de que todos cuenten con su pase. En espacios abiertos, se podrá recibir un máximo de 500 personas por evento. Aforo que sube a 5.000 si todos cuentan con su pase. Por último, se establecen nuevos aforos para actividades con interacción entre asistentes, como actividades sociales, seminarios o cualquier actividad de la categoría anterior que contemple consumo de alimentos, por ejemplo. Al haber un menor control sobre estas actividades, los aforos son más reducidos que en aquellas actividades donde existe ubicación fija y donde los asistentes mantienen su mascarilla constantemente puesta. Estas actividades continuarán prohibidas en cuarentena. En transición, sin embargo, podrán asistir a espacios cerrados personas con pase de movilidad con un máximo de 25 personas. Mientras que en espacios abiertos o al aire libre, se permitirá la asistencia de un máximo de 50 personas solo con pase de movilidad. En preparación, en espacios cerrados, se permitirá un máximo de 25 personas o 100 personas si todos cuentan con su pase de movilidad. En espacios abiertos, el aforo máximo será de 100 personas sin pase, cifra que aumenta a 200 si todos los participantes cuentan con el pase de movilidad. Por último, en apertura, se permitirá un máximo de 250 personas con pase de movilidad en espacios cerrados, aforo que baja a solo 100 en caso de que una sola persona no cuente con su pase. En espacios abiertos, se podrá recibir un máximo de 1.000 personas por evento, aforo que baja a 250 si una persona no cuenta con su pase de movilidad. Por eso, los nuevos aforos para reuniones en domicilio son mayores para aquellas personas que han concluido con su esquema de vacunación. Estas reuniones se mantendrán prohibidas siempre en cuarentena. En transición, se mantiene el aforo de cinco personas en un domicilio, de lunes a viernes solamente. Por lo tanto, es importante recordar que el fin de semana está en cuarentena la comuna que está en transición y, por lo tanto, se prohíben estas reuniones. Este número aumenta a un máximo de 10 en transición si las personas cuentan con su pase de movilidad habilitado. En preparación, se podrán reunir un máximo de 10 personas sin pase de movilidad y 20 si todos cuentan con él. Finalmente, en apertura inicial existe un límite de 20 personas máximo que aumenta a 40 si es que todos los presentes cuentan con su pase de movilidad. ¡Gracias!